Con amor te probé un colmenal que llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el polen más fino del mundo construí tu casa Trabajaba panal por panal mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas Y te sentías abeja reina que a mí sonaba Abeja reina con una colmena Abeja reina de oro y cela Y yo sabía, abeja reina vendías mi vida Abeja reina con tal dudarte Abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas, javier, con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca Te darán la sombra Y el amor, mi querida señora Con nada se compra Y te sentías abeja reina que ambicionaba Abeja reina con una colmena Abeja reina de oro y cela Y yo sabía, abeja reina vendías mi vida Abeja reina con tal dudarte Abeja reina lo que querías Donde estarás amor Quien te dará tu cena Quien te comindará Abeja reina Donde estarás amor Quien te dará tu cena Quien te comindará Abeja reina